De escenario al Espíritu Santo día 10 Hagamos oración Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistirme diciendo, después, mañana, nunca, ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de caridad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz, quiero lo que quieras, quiero porque lo quieres, quiero como lo quieras, quiero cuando lo quieras. Consideración para este día La vida del cristiano consiste en empezar una y otra vez En medio de las limitaciones inseparables de nuestra situación en presente, porque el pecado habita todavía de algún modo en nosotros, el cristiano percibe con claridad nueva toda la riqueza de su filiación divina Cuando se reconoce plenamente libre, porque trabaja en las cosas de su padre, cuando su alegría se hace constante, porque nada es capaz de quitarle la paz, de destruir su esperanza. Es en esa hora, además y al mismo tiempo, cuando es capaz de admirar todas las bellezas y maravillas de la tierra, de apreciar toda la riqueza y toda la bondad, de amar con toda la entereza y toda la pureza para las que está hecho el corazón humano. Cuando el dolor ante el pecado no degenera nunca en un gesto amargo, desesperado o altanero, porque la compunción y el conocimiento de la humana flaqueza le encaminan a identificarse de nuevo con las ansias redentoras de Cristo y a sentir más hondamente la solidaridad con todos los hombres, cuando en fin el cristiano experimenta en sí con seguridad la fuerza del Espíritu Santo, de manera que las propias caídas no le abaten, porque son una invitación a recomenzar y a continuar siendo testigo fiel de Cristo en todas las encrucijadas de la tierra, a pesar de las miserias personales, que en estos casos suelen ser faltas leves, que enturbian apenas el alma y aunque fuesen graves, acudiendo al sacramento de la penitencia con compunción, se vuelve a la paz de Dios y a ser de nuevo un buen testigo de sus misericordias. Tal es el resumen breve, que apenas consigue traducir en pobres palabras humanas la riqueza de la fe, la vida del cristiano, si se deja guiar por el Espíritu Santo. No puedo por eso terminar de otra manera que haciendo mía la petición que se contiene en uno de los cantos litúrgicos de la fiesta de Pentecostés, que es como el eco en la oración incesante de la iglesia entera. Ven, Espíritu Creador, visita las inteligencias de los tuyos, llena de gracia celeste los corazones que tú has creado. En tu escuela, haz que sepamos del Padre, haznos conocer también al Hijo, haz en fin que creamos eternamente en ti, Espíritu que procedes del Padre y del Hijo. Hagamos oración. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.